Tras el acto de recepción del primer informe de gobierno realizado este miércoles, 15 de noviembre, en el Congreso del Estado, la diputada local Rocío Mechor Vázquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que los legisladores analizarán detenidamente el documento. Mechor Vázquez también señaló que estudiarán de manera minuciosa el presupuesto de egresos 2024, mismo que será entregado este viernes por las autoridades gubernamentales, y adelantó que vigilarán el cumplimiento de las comparecencias de los integrantes del gabinete. Iniciamos con este primer informe de gobierno del Ejecutivo del Estado, y vamos a entrar al estudio, este viernes 17 de noviembre nos entregan la propuesta de presupuesto, que nosotras desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos pedido que vengan los secretarios de Estado a la comparecencia para que nos informaran cómo se recibió este gobierno, y no ha podido ser posible, ahora con esta glosa esperemos que ya nos puedan informar eso. En el marco, además del inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, Mechor Vázquez adelantó que continuarán dando voz a la ciudadanía para llevar sus propuestas a tribuna. Vamos a continuar con nuestra agenda, son cinco puntos los que conforman nuestra agenda legislativa. Vamos a continuar con las iniciativas ciudadanas, ya hemos presentado iniciativas ciudadanas, es un buen ejercicio democrático que se está dando en el Estado y del cual hacemos uso, e invitamos también para que puedan hacer uso cualquier ciudadana que desee presentar una iniciativa. Por último, la diputada abundó en que el Grupo Parlamentario del PRD continúa trabajando en el proyecto de la Ley de Fomento Apícola, mismo que presentarán el próximo año. Y vamos a continuar terminando estos seis foros, ya se haría una iniciativa, un proyecto, para que ya finalmente pueda ser aprobado, nosotras esperemos en el mes de marzo ya estar teniendo una nueva Ley Apícola. Con información de Ivón Mateo e imágenes de César García, MBM Noticias.